¿Dónde vamos a ir, hijo? ¿La playa? Ya, mi amor, ya nos vamos. ¿A ver mi vida hermosa? Preciosura de mamá. Cosita más hermosa, mi tesorito. Cosita más hermosa. Cosita más hermosa. Qué rico. Pero hoy sí, la playa está súper deliciosísima. El color charpiche está, pero riquísima. Vamos a bronzer esas carnes un poco. Pero eres el rey. ¿Te gusta, mi amor? ¿Te gusta? ¡Ay, mi vida! Mira. Mira. ¿Qué está haciendo Antonio? Antonio, ¿qué haces, hijo? ¿Qué estás haciendo, mi amor? ¿Estás descansando? Antonio, ¿vamos a la piscina? No. Antonio, no se cansa. Ahí vamos. Ya, corre, 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 corre. Tíralo, tíralo, tíralo al agua, tíralo al agua. ¿Qué estás haciendo, hijo? Un hueco. Un hueco. Hola, chicas. Quiero comentarles que la imagen anterior que acabo de poner, bueno, por ejemplo, que vive en el RIMAC y gente que han ido a comer a la feria donde trabajan mis papás, bueno, les cuento que por este tema de la pandemia, está de moda los deliveries, así que la toñita del RIMAC volvió con las comidas criollas. Esto es para Perú, así que cualquier cosita les dejo el dato. Voy a postear nuevamente la foto y la publicidad, así que toda la gente que quiera, ahí es el número, también hacemos delivery porque también tenemos motorizados, tenemos autos y todo, así que ese es un negocio familiar, así que no se le pierda, ahora que se acerca muchas cosas, fiestas patrias, hay pero comidas deliciosísimas y no se van a arrepentir, súper recomendadísimas.